¿Vale? Pero como podéis observar, en el váter no está la tapadera. ¡Guau, familia! Sé que esta imagen va a ser muy deseable para mucha gente, pero buscando un enchufe me he encontrado en la papelera de la basura. Luego, como veis, la alcachofa, no sé cómo se llamará en vuestros países, que es lo que es la ducha, está súper sucio. O sea, típico hotel de jóvenes que no pueden llevar a sus novios o a su novia a casa. Entonces, bueno, cogen una noche juntos y vienen aquí a tener un poquito de integridad. Son almohadas muy finas, ¿vale? O sea, esto realmente no es una almohada, esto es literalmente un cósmico. No hay mucha seguridad. Hoy vamos a dormir en el hotel más barato de Malabo. Efectivamente, familia, vamos a dormir en el hotel más barato de Malabo. A día de hoy no sabemos cuál es el hotel más barato, pero antes de ello vamos a intentar chequear, buscar, informarnos, llamar para saber cuál realmente es el hotel más barato de Malabo. Quiero vivir esa experiencia, tengo muchísimas ganas. Antes de que se acabe el año 2022, quiero dormir en el hotel más barato de Malabo para ver realmente lo habitable que es. Lo primero que nos pusimos a hacer es buscar en internet el hotel más barato de Malabo a ver si encontrábamos alguna página o algún portal que nos diera la información completa, en qué ubicación se encuentra, el precio. Sobre todo, también, evidentemente, alguna reseña de alguna persona que haya estado en ese hotel. Pero la verdad es que no estábamos encontrando ningún tipo de información. Solo estábamos encontrando, pues, foros en los que nos informaban, pero no era una información muy real o una información que nos podía servir para desempeñar esta actividad. Así que recurrí a la llamada. Llamamos a diferentes familiares para poder conocer si han dormido en algún hotel más barato de Malabo o si conocen de algún amigo o algún colega o algún familiar que haya estado en ese hotel. Desgraciadamente, ninguno sabía ningún tipo de información. No conocían directamente ningún hotel que fuera barato en Malabo. Nos estaban diciendo que todos eran muy caros. Así que decidimos ir a la calle, buscar por nuestra propia cuenta el hotel más barato de Malabo. Bueno, familia, estamos ya en la segunda planta. Estamos ya dentro del hotel. Llegamos a hacer el check-in. Esta es la llave de nuestra habitación. Detalles, ¿no? Para ser un hotel de 10.000 francos, hotel SEMU. Pero, como sabéis, ¿qué podemos pedir por 10.000 francos? Es de llave, no va a ser de tarjeta. Número 68. Quedaos con ese número. Bienvenidos al hotel SEMU. La luz. Bueno, no se puede pedir mucho. A ver, la habitación, si no me equivoco, no sé mucho de medidas. Será unos 40 metros cuadrados, más o menos. Os hacemos una vista panorámica para que lo podáis ver. Llega si estás en la cama directamente. Vamos a hacer un pequeño análisis del colchón. El colchón es muy fino. Es algo muy fino, la verdad. Una comprobación. A ver. Bueno. No es lo más cómodo. Está un poco duro, la verdad. Luego las sábanas. Normalmente siempre son blancas. Un pequeño análisis, a ver, de los limpios que están. Bueno. No aprecio a simple vista ninguna suciedad. La verdad no había ido a ningún hotel que las paredes fueran de color rosa. Puede ser este color. Luego tenemos un ventilador. Otro detalle también que vamos a comentaros es que hay diferentes precios, pero a continuación lo vamos a explicar. Tenemos un ventilador, tenemos una mesita de madera. La verdad, no se está mal. Puedes sentarte y aquí hacer tus deberes o tus notas, tener tu ordenador para trabajar. Cajón con alguna apertura para guardar tus cositas, tus pertenencias. A continuación tenemos una especie de armario. Como digo especie de armario es porque realmente no hay tabletas fijas. Aquí parece ser que falta una tableta. Acércate para que lo puedan ver. Está un poquito sucio esto, la verdad, como podéis apreciar. Y tenéis aquí colgador donde puedes poner, bueno, tus camisas o una sudadera que tengas. Y luego me imagino que abajo puedes poner, pues, tus zapatillas o tus maletas. Detalle importante, Luxury. Para ser un hotel de 10.000 francos tenemos doble interruptor. Desde la cama puedes apagar y encender la luz principal. Y luego tenemos otro interruptor que es para, digamos, la luz del pasillo. Para que puedas leer bien, no te quedes ciego. Cortina al exterior. Vamos a ver esas espléndidas vistas, a ver cuáles son. A ver, aquí la luz entra bien. Recordad que son, creo que las 2 de la tarde. Y estas son las vistas que tenemos. Y al barrio de... Vale, un detalle que no quería pasar por alto, ¿vale? Es, la verdad, el aroma del baño. Una vez entré, el aroma del baño estaba feísimo. No estaba nada higiénico. Ese típico olor cuando entras en un sitio limpio que dices, mmm, qué fresco, qué ricura, ¿no? El enter aquí. Pero nada, la verdad es que no. Como veis, es un baño pequeño. Que es lo que apoyó, básicamente. Tenemos el váter, ¿vale? Pero como podéis observar, en el váter no está la tapadera. O sea, dato importante para darle una mala calificación. Y casi no hay papel. O sea, se supone que esta habitación tendría que ser nueva, literal. ¿Vale? Me da la sensación como que no la han preparado. Luego, como podéis observar, tenemos una toalla, se supone que blanca, ¿vale? Bueno, por lo que aprecio, pues, bueno, sí que se ve limpia. Pero ese es el pequeño fallo que para mí han tenido. Que literalmente no hay tapadera y el papel. ¡Guau, familia! Sé que esta imagen va a ser muy desagradable para mucha gente. Pero buscando un enchufe, me he encontrado en la papelera de la basura unos preservativos usados, familia. Eso es lo peor que te puede pasar en la habitación de hotel. He encontrado unos preservativos usados. Esto es señal de que no hay nada de higiene. Puede ser que el de anoche se lo pasó muy bien y se olvidó de llevárselo. Uno de los detalles más importantes para mí en la habitación es el número de enchufes, ¿vale? Porque al final tenemos teléfono, ordenador, tenemos también a lo mejor otro aparato electrónico, una tablet, lo que sea. Y eso es muy importante actualmente. Tenemos un enchufe y luego tenemos otro enchufe a la hora de la papelera. ¿Suficientes? Bueno, depende de cuántos aparatos tengas, pero para mí en este caso no es suficiente. Luego, como veis, la alcachofa, no sé cómo se llamará en vuestros países, que es lo que es la ducha, está súper sucio. O sea, creo que en la cámara se puede apreciar lo sucio que está. Imaginaos cómo debe salir el agua. Por favor, Facundo, ¿puedes hacer una comprobación de cómo sale el agua? Sin miedo, tío. Bueno, sale limpia, pero da respeto esto, ¿eh? Bueno, familia, esta va a ser nuestra habitación. Son las 2 y 2 de la tarde, las próximas, digamos, casi 24 horas. Aquí es donde vamos a dormir. La luz, la verdad que una vez cuando he entrado está muy oscuro. En la cámara no se desaprecia. Ahora hay un poquito más de luz porque hemos abierto lo que es la persiana, la ventana y ha entrado la luz natural de la calle y sí que hay más luz. La habitación es lo que es. Es una habitación de 10.000 francos, 15.50 euros. Comentadme abajo en vuestros países que os parece esta habitación, si en vuestros países son más baratos, más caros, o si dormiríais en esta habitación durante 24 horas. Así que, familia, vamos a ir a la calle, a dar una vuelta, a intentar buscar algo de comer y vamos a continuar en esta habitación. Bueno, familia, como podéis observar, este es el pasillo principal de la segunda planta de un hotel y este sería el balcón del pasillo. Como podéis observar, así es como se ve el barrio de Semu a las 2 y media de la tarde. Como podéis apreciar, mucho ruido, muchos coches, comercios, tenemos ahí supermercados. Y voy a hacer otro video a las 9 de la noche para que veáis cómo está Semu a las 9 de la noche desde esta misma posición. Así que, familia, como he dicho antes, nos vamos a buscar algo para comer. Bueno, familia, este sería el pasillo. Como podéis ver, es bastante amplio, bastante largo. La decoración no está mal, una decoración básica, con cuadros pequeños, tampoco se puede pedir mucho, pero sí que es cierto que el color me llama mucho la atención. Color verde, como siempre, y entre los hoteles que he ido, siempre son color blanco, colores muchísimo más claros, como colores un poquito más, de alguna manera, por decirlo, cálidos. Pero aquí son de color verde. Bueno, familia, son casi las 10 y media, las 10 y 27, y como os dije, vendría por la noche para ver cómo es el ambiente aquí en el hotel de Semu, en el barrio de Semu. Como veis, no hay tantos coches como a las 2 y media de la tarde, como visteis antes, no hay tanta aglomeración de gente, no hay tanto ruido, porque la verdad, honestamente, era lo que más me preocupaba. Si ese ruido que había en la tarde se iba a permanecer tanto en la noche. Recordad que al final estamos a mitad de la semana, miércoles, y estamos en Navidades, y estamos en una zona muy céntrica. Yo pensaba que ese ruido, esa aglomeración de gente, ese atasco, se iba a mantener durante todo el día, incluso en la noche, y vemos que, por lo menos, no hay tanto ruido. Bueno, familia, tiene la posibilidad de poner dentro de una habitación más cara, ¿vale? Esta es la de, supuestamente, 25.000 francos. Como veis, tiene aire, es mucho más amplia, el baño es mucho más grande, mucho más cuidado, y como veis, hay una televisión, que es del año 1990, una televisión vintage, que a saber si funciona, y como veis, tiene como un salón recibidor para que tengas compañía o visita. Está mucho más completa esta habitación. Pero me sigue llamando mucha atención el color de las paredes, que sí ha sido de este color. No le hace nada favorable a la habitación, ¿eh? Bien, familia, son las 10 y media de la noche, ya estoy más tranquilo y estoy en el hotel, relajado, y os voy a contar todas las curiosidades que he ido observando en este hotel de Semu. Pero antes de nada, deciros que hace un calor que, os lo digo, es brutal el calor que hace, ya de por sí, aquí en Malabo hace calor porque estamos en una época seca, la habitación es muy pequeña, no hay mucha ventilación, también, la verdad, el color de la habitación me sigue llamando mucho la atención. Pero bueno, vamos a empezar por partes. Lo primero de todo, recordaros que esto es un hotel, ¿vale? No es un motel, ni tampoco las típicas habitaciones en las que se comparten. Es tu habitación única por 10.000 francos, que son 15-50 euros, con tu baño privado, no compartes con nadie, ni tampoco, es un motel, es un hotel, ¿vale? Otras curiosidades que he ido observando cuando llegamos para hacer el check-in, fue un check-in súper rápido, o sea, no pusieron ningún tipo de trabas, lo normal es que te pidan el DNI o DIP, no sé cómo lo llaman en vuestros países, ¿vale? Creo que en Latinoamérica lo llamáis cédula, no sé si me equivoco y si me equivoco, corregidme en los comentarios, pero me lo pidieron, no hicieron fotocopia ni nada, simplemente para enseñar que soy mayor de edad, supongo, para apuntar mis datos, y pagué y pude entrar en la habitación. Eso me pareció muy extraño, ¿vale? Luego, lo que yo estoy apreciando durante todo el día y en la noche, no hay mucha seguridad, o sea, no hay un portero en la puerta, veo que hay mucha facilidad tanto de entrada y salida al hotel, o sea, que eso provoca mucha inseguridad a la hora de dormir o a la hora de tener una estancia, sobre todo un turista que pueda venir a este hotel, que no conoce el país, no conoce el barrio y no conoce las costumbres que pueda haber en esa región o país, pues provoca mucha inseguridad. Ahora que estoy en la habitación, creo que estoy en una zona que da al exterior, cerca de discotecas, que sé que no lo podéis apreciar porque con el micro está aislando todo, hay un montón de ruido, como que hay mucha fiesta, entiendo que son navidades, que son época de fiestas, pero como que hay mucho ruido y eso a saber si puede llegar a molestar a la gente de las habitaciones, porque recordar que al final esto es un hotel barato, que es, como yo lo tengo en mi mente, pues típico hotel de jóvenes que no pueden llevar a sus novios o a su novia a casa, entonces, bueno, cogen una noche juntos y vienen aquí a tener un poquito de intimidad. Otro dato muy interesante es el tema de las almohadas, ¿vale? Como podéis observar, son almohadas muy finas, ¿vale? O sea, esto realmente no es una almohada, esto es literalmente un cojín, ¿vale? Me hace mucha gracia porque esto no es una almohada. Otro dato muy curioso que me ha llamado muchísimo la atención es la variedad de precios que hay, os lo aseguro, es un montón, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es esta habitación. Como os he comentado al principio del vídeo, creo que son unos 40 metros cuadrados de habitación con baño privado, son 10.000 francos. 10.000 francos son 15,50 euros. Luego, tú puedes alquilar una habitación por horas, es decir, dos horas, una hora, el mínimo es una hora y creo que son 5.000 francos. 5.000 francos son 7,50 euros si podías tener una habitación como esta. Luego, tienes una habitación con aire, ¿vale? Recordar que esta habitación no tiene aire, o sea, aire acondicionado, lo que tiene es un ventilador, por eso nos ha costado 10.000 francos. Si la quieres, la misma habitación con aire acondicionado te vale 15.000 francos. O sea, 5.000 francos más de lo que he pagado por esta habitación. Estaríamos hablando de en torno a unos 23 euros más o menos. O sea, la verdad que sí que vale la pena, pero yo lo hubiera cogido, pero al final, recordar que queremos que es la habitación más barata, que sería esta. Luego tienes una habitación con recibidor en la que puedes traer a invitados, que la habitación la verdad que es mucho más grande. Como os digo, voy a intentar enseñarlo con detalle en cuanto pueda salir y a ver si nos deja entrar en una habitación de esas. Vale 20.000 francos, o sea, 5.000 francos más de la habitación con aire. Y esa tendrías ventilador, no tendrías aire. Ahora, si la quieres con ventilador, son 25.000 francos, o sea, 5.000 francos más. Y luego la habitación más cara es 30.000 francos, que hablamos de unos 45 euros aproximadamente. Que esa habitación sí que ya tienes televisor, ya tienes aire, es mucho más grande, incluso creo que son dos camas. O sea, esa habitación ya es una habitación más grande. Pero me llama mucha atención la cartelera de precios que hay. O sea, es para todos los bolsillos, por decirlo de alguna manera. Muy buenas noches familia, aquí estamos. Y cuando digo buenas noches es porque son prácticamente las 12 de la noche. A estas horas yo normalmente ya suelo estar durmiendo, porque la verdad es bastante tarde para mí. Pero no sé si es el calor que hace en esta habitación, que os lo digo de verdad, es un horno. Y el hecho de que al final hay muchísimo ruido, o sea, el ruido de la calle entra directamente a la habitación. He quitado el micro para que al menos podáis escuchar o apreciar el ruido que yo estoy sintiendo desde aquí, que yo creo que no lo vais a sentir. Pero hay un ruido exagerado, o sea, no te permite dormir. Y tú imagínate que tuvieras que estudiar, si tuvieras un examen de oposición al día siguiente o una reunión importante, aquí no la podrías planificar. Te deberías tener una concentración de 10. Pero bueno, tengo muchas ganas de que llegue ya mañana, porque me levanto a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Y quiero ver cómo es el despertar aquí, si la gente se despierta a la hora que yo me voy a despertar, si va a haber gente por el pasillo. Quiero sentir esa sensación. Como podéis apreciar, está ahí el ventilador, que hace un ruido que no se puede dormir. Una de las cosas que más echo de menos en una habitación de hotel es una tele. Y es una de las cosas que yo creo que menos se utiliza en las habitaciones, pero el hecho de que esté, al menos ahí en la pared al fondo, te da otra sensación, otra perspectiva. Pero no hay tele, ¿sabes? Pero bueno, familia, como he dicho antes, pueda descansar, intenta dormir y mañana nos vemos. Buenas noches. Familia, son las 6 y media de la mañana. Y yo quiero que apreciéis el ruido que hay de fondo. Que proviene de ahí. Estas son mis vistas en la segunda planta del hotel. Y la verdad que ha sido horrible la noche con todo ese ruido. Imaginaos dormir aquí. Ha sido una noche imposible. Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Como habéis visto, la experiencia ha sido inolvidable. He dormido en la habitación más barata de todo Malabo. Como experiencia, inolvidable. Pero la verdad que ha sido bastante desagradable por el hecho de que he pasado muchísimo calor. He pasado una noche horrible. No he podido dormir. El ruido, la habitación no estaba higiénica como... Tiene que estar una habitación que es lo mínimo, pero no se puede pedir mucho por 10.000 francos. Uno de los datos más curiosos que me acabo de dar cuenta al salir del hotel es que había un parking. No sabía que había un parking, que el parking está nada a pie de calle del hotel. Es un pequeño refiero, como estáis viendo, están aparcados los coches. Y lo llegó a saber y, bueno, al menos lo hubiera puesto aquí que tendría un poquito más de seguridad en vez de aparcarlo aquí a pie de calle. Pero bueno, familia, esto ha sido todo. Me gustaría que en la caja de comentarios me pusiera y si vosotros dormiréis en una habitación así o no y la explicación de ello. Así que, familia, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!